García Danero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. La verdad es que al señor Marlaska, aunque se le reprobara, no se va a enterar. No está en el hemiciclo ni en ninguno de sus compañeros, por lo cual, una vez más, asistimos a una sesión en la que nadie del Gobierno se digna a escuchar lo que tienen que decir los representantes del pueblo español. Aparte de las personas a las que se ha referido el señor Gil Lázaro, también esa persona, señor Otegui, asesinó a nuestro compañero José Javier. También, sí. Lo asesinó. Y vio, y su viuda vio, cómo se quemaba en el coche. Sí, ese, el que van a acercar. Ese, el pago que está haciendo el Ministerio del Interior al pacto que tiene con Bildu. Sí, es aberrante, es una indignidad y es un sufrimiento añadido a las víctimas. Pues sí, sí, tiene razón. Pero es que, además, el otro día una portavoz socialista decía que lo normal es que los presos estén con sus familias. Claro. Y nos decimos, ¿y los asesinados dónde tenían que estar? ¿Y los asesinados con quién tenían que estar? Los asesinados son los que tenían que estar aquí sentados, porque más de uno era representante del pueblo y los demás trabajadores al servicio de España. Y solo por eso debería dimitir el señor Marlaska. Pero también por permitir que se haga los peguna y que no diga nada. Que se haga el día contra la Guardia Civil y mire para otro lado. Porque no puede incomodar a sus socios de gobierno. Y ya no valen las excusas que se decían antes por parte del Partido Socialista. Esas excusas de decir, es que ustedes nos han abocado a pactar con Bildu porque, claro, nos han cerrado todas las puertas. Y eso se lo han dicho sobre todo al Partido Popular. Es que es mentira. Es que ayer en Navarra se comprobó que era mentira. Ayer, para que lo sepa todo el mundo, Navarra Suma en Navarra le ofreció al Partido Socialista abstenerse los presupuestos para que hiciera el presupuesto que le diera la gana para no depender de Bildu. ¿Y qué dijo el Partido Socialista? No, por favor. Que es que yo quiero pactar con Bildu. No me regalen ustedes los votos. Eso hizo el Partido Socialista. Ayer fue la prueba más evidente que el Partido Socialista no pacta con Bildu por obligación, sino que pacta por convicción, por absoluta convicción. Y estamos viendo cómo se está haciendo el pago a ese acuerdo. Por lo tanto, ya vale de echar la culpa a los demás, asuman su responsabilidad. Y queda claro que si el Partido Socialista tiene los acuerdos que tiene es porque está encantado de tener esos acuerdos. Y es evidente que la situación que se está produciendo, como digo, en la que tenemos que ver a los presos al lado de sus familias, cómo se humilla a los asesinados, cómo se dan pasos para que estas personas pasen al olvido. Desde luego, no es para que imita al ministro Marlaska. Es que el ministro Marlaska hace mucho que tenía que haber dejado de ser ministro. Pero es una situación en la que el Partido Socialista debería rectificar, porque vemos una vez más que por encima de todo ponen el poder, desde luego, por encima de la dignidad de las víctimas. Muchas gracias.